¿Qué tal? Bienvenidos a mi blog para hablar del tema Venezuela, que fue una semana pues muy cargada porque fue el tercer intento de Juan Guaidó por lograr que los militares venezolanos cambien de bando, dejen de apoyar a Nicolás Maduro y permitan que se den elecciones libres y democráticas en el país, pero volvió a fallar como le ha ocurrido tantas veces ya a la oposición. Primero, en el caso de Guaidó, estuvo enero 23 cuando él como presidente de la Asamblea Nacional se autoproclamó presidente interino. Después vino el intento en febrero de obligar la entrada de ayuda humanitaria vía la frontera con Colombia, pero ese esfuerzo tampoco fue exitoso. Y ahora, en su tercer intento, Guaidó se volvió a quedar corto. Se avanzó porque quedó libre del arresto domiciliario de Leopoldo López, este líder carismático que se ve que está trabajando en conjunto con Guaidó y esto le da fuerza y solidez a la oposición. Pero más allá de algunos cuantos mandos de la Guardia Nacional y del general Figuera, el encargado del servicio secreto de Maduro, no hubo grandes defecciones hacia la oposición. Además, quedó evidente que los esfuerzos de Estados Unidos por apoyar el cambio de régimen, lejos de estar sumando, han restado por la ingenuidad frente a la inteligencia cubana por una parte y a la rusa que apoya a Maduro, y por el lamentable papel que ha tenido el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien salió a decir muy rápido que el ministro de la Defensa, el general Padrino y otros altos mandos estaban ya con Guaidó cuando apenas lo dijo y unos minutos después de esto salieron a desmentirlo en público. Ahora la gran interrogante es si Guaidó va a seguir teniendo la fuerza para que el ejército en verdad deje de apoyar a Maduro o si esto, este gran esfuerzo de la semana, ha quedado enterrado y ha dejado enterrada más bien la posibilidad en el corto plazo de que este dictador sea reemplazado por un gobierno que respete los derechos y las libertades de los venezolanos. ¿Qué sigue para la oposición? Esa es la gran interrogante. Veremos si los venezolanos vuelven a escuchar y vuelven a apoyar a Guaidó una cuarta vez y ojalá que esa sí sea la definitiva. Yo los espero con sus opiniones en mi página www.anapaulordorica.com Muchas gracias.